Así, así Ucayali, querido Las aguas de Ucayali, perdió la vida amador Legando a un pequeño hijo y a su querida señora Si en la vida, señores, nacemos para morir Si en la vida, señores, nacemos para morir No vamos siempre volando a la casa del señor No vamos siempre volando a la casa del señor Cuanto más te tomo, más te quiero Mándale un trago amador, quiero vacilarme loco Así, así, mi querido Nini, con cariño y amor Ay, 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 Ucayali Me rodinco mi centro a Uruguay Las aguas de Ucayali, perdió la vida amador Las aguas de Ucayali, perdió la vida amador Legando a un pequeño hijo y a su querida señora Si en la vida, señores, nacemos para morir Si en la vida, señores, nacemos para morir No vamos siempre volando a la casa del señor No vamos siempre volando a la casa del señor Cuanto más te tomo, más te quiero Mándale un trago amador, quiero vacilarme loco Así, así, San Pedro y Lagarto Antiazul Mándale un trago amador, quiero vacilarme loco Mándale un trago amador, quiero vacilarme loco